Hola chicos, hoy vamos a cambiar un poco el tema, vamos a hacerlo de dinosaurios, otras de mis grandes pasiones. Voy a comenzar a decirles los nombres de los dinosaurios a ustedes. ¡Fuera! Este es un tiranosaurio Rex, el rey de los dinosaurios. Era uno muy fuerte y es carnívoro. Muy bien, vamos a ver, ¿cuál más? Este es un triceratops. Era un herbívoro y comía plantas. Muy bien. Este es un dielofosaurio. Tiraba cosas por la boca que era venenosa. Muy bien. Este es un estegosaurio. Era uno que comía plantas. Y era herbívoro también, como el triceratops. Este es un arquilosaurio. Uno de los herbívoros. Y tiene una roca en su cola para defenderse con la cola. Muy bien. Este es un brachiosaurio. Ese me gusta. Tiene un cuello muy largo. Y puede comer plantas de los árboles por ese cuello tan largo. Muy bien. ¿Cuál más? Ah, y es el más grande. ¡Guau! El más alto de los dinosaurios. ¡Y guau! Este es un pterodáctilo. Un dinosaurio volador. Y come peces. ¿Y con qué se lo comen los peces? Con la boca. Porque con las manos. Porque con las manos no puede. Son muy pequeñas para hacerlo. Y las tiene pegadas a las alas. Y se las quita. O sea que con su pico coge los pescados. Así. Muy bien. ¿Cuál más? Este es un brachiosaurio de nuevo. Los, pues, a veces, pues, este es, como lo saben, el más grande. Y tiene una... Y lo que no le esconde del brachiosaurio es que tiene una cola muy larga. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál es más? Aquí hay muchos dinosaurios. Ajá. Este es... Este es un apatosaurio. Es... Es como el brachiosaurio, pero más pequeño. Muy bien. ¿Y dónde están los delta? Ah, ok. Ustedes tienen que ver. Vamos a ver los delta. ¿Dónde hay un delta? Aquí hay muchos dinosaurios. Y yo no sé para qué hay. ¡Guau! ¿Ese es otro? ¿Cuál es ese? Un espinosaurio. Tiene esta... Tiene esta cosa para que se vea chulo. Y es enemigo del tiranosaurio rex. Y es carnívoro. Muy bien. Aunque se pelean aunque sean del mismo tipo. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver. Búscame un velociraptor delta. Ok. Es que no... Creo que veo uno por allí, al lado de la palma, color naranja, acostado. ¡Ah! ¡Ay! Este es... Este es... Este es Blue. Uno de la película de Jurassic Park. Es un velociraptor bueno. Ayudó a los... Ayudó a los... A los... A las personas a destruir el... El mal... El dinosaurio malo. Ok. Y cuando terminó la pelea, se escapó porque iba... Porque iba a donde su familia. Muy bien. Hay muchos dinosaurios aquí. Buscaré... Buscaré uno. Este se ve muy bueno. Este. ¿Cuál? Ese alto. Este. ¡Ah! Es este de la película Un gran dinosaurio. Ok. Es el que... Es el que se perdió cuando su papá se fue por la ola. Ok. Es un brachiosaurio, ¿verdad? Sí. Ese fue el que hizo su marca de la pata de último. Muy bien. ¿Y habrán espinosaurios por aquí? ¡Claro que sí! ¿Cómo lo habrían? Vamos a ver. ¡Ah! Usaré este de la película Jurassic Park. Muy bien. Jurassic World. Luis. ¿Qué? ¿Y cómo se llamaba el dinosaurio más pequeño de todos? ¿Qué era del tamaño de una gallina? Ese no lo tengo. ¿Y cómo se llamaba Archie? Archilosaurio. O Architeris. Architeris era. Ajá. Y este es un... ¿Y cómo se llama el dinosaurio que nada? El grande de la película. Musasaurio. Muy bien. Excelente. Lo voy a buscar. ¿Quieren que lo busque para verlo? Ok. Está en la clara de allá. Déjenme sacar esa piste para que no se me rompa. Vamos a ver el gran Mosasaurus. Pero no se asusten. No. Es muy grande. Pero no tan... Pero no tan grande. Es muy grande. ¡Guau! Ese sí es grande. Y es carnívoro. Es carnívoro. Muy bien. Y en la película se comió un tiburón. Les enseño cómo... Les enseño cómo... Sí. Pusieron este... Pusieron como un tiburón así... De carnada. Ajá. Para verlo. Hizo... Hermososaurios. Que lo vio. Hizo... ¡Guau! Increíble. Bueno. Yo creo que en el próximo capítulo puedes hablarle un poquito más de los dinosaurios y sus épocas. En el tercero vamos a hablar de Minecraft de nuevo. Perfect. Pues despídete de tus amiguitos. Hasta la próxima. Oye, pero no terminé de decir los nombres. Ah, pues termina. Pero hazlo rápido. Faltan muchos. Recuerda. Hazlo rápido. Ok. Ahora vamos a hacer el que más me gusta de estos... Aquí está. Este es un dinosaurio que no conozco, pero lo quiero presentar como quiera porque me gusta mucho. También come pescado. Miren, ya tiene uno para comerse. Muy bien. Y es un carnívoro por los dientes. Muy bien. Bien. Lo sé. Vamos a hacerlo... Vamos a continuar el vídeo en el... En el... En el... En el de cinco. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Vamos a ver! ¡Gracias!